Han enviado a la cárcel a un militar por la muerte de Zulma Vargas. La víctima fue hallada muerta el fin de semana en Villa Tunari. Tenía 29 años de edad y era funcionaria de la oficina de gestión presidencial. Zulma Vargas Cortés fue hallada muerta el fin de semana en Cochabamba. La vieron por última vez la mañana del sábado 20 de octubre. Zulma y dos de sus amigas llegaron hasta Villa Tunari para pasar el fin de semana. Se separaron. Las últimas declararon que la dejaron convicto Alberto Cosío, capitán de Infantería de las Fuerzas Armadas. En una entrevista manifiesta que sí estaban acompañados y que estaban, después de haber compartido juntamente con otros amigos, se encontraban ellos en el lugar y que también había la presunción de que sí, él había entrado al río y había desaparecido. Según la investigación preliminar, las amigas tras notar su ausencia reportaron su desaparición. De manos del militar solo recibieron las pertenencias de Zulma. Sandalias, un celos pulsera y un celular. Que, zumbados a las contradicciones en sus declaraciones, identificaron como el principal sospechoso de un posible homicidio. Y es que las causas de la muerte revelan que Zulma fue golpeada antes de ser presuntamente arrojada al río San Mateo de Villa Tunari. Habría sido por traumatismo encefalocranial, mosagia intracranial y presumiblemente asfixia por sumersión a determinarse. Víctor Cosío fue imputado por homicidio y este domingo fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Arani. El caso seguirá siendo investigado.